Yeah Uh Come on Yeah Ahora sí se acabaron los chistes mongos Chuleta como fongo mezclao con hongo Chequea como los pongo a volar bajito Los cerdos no van asao los como frito Como te lo explico Si andamos con la familia andamos con los parces Galarse que hace que el ritmo haga quemearse El vieja con el gordo Nos vamos lejos nos vamos hondo Y el hongo a tu gata se lo pongo Los duros en la avenida raperos de por vida Hago lo que la calle me pida ya no hay salida Aquí si hay billetes pistolas y fuletes Y te damos fuete si amorón te mete bebé Te hacemos treque treque por ley Con lírica con bala o espadaso a los sensei Estrellas como un ninja suena de pinga en linga Chimba mandinga ahora aguanta la catimba Te enfangas y te meo un balazo y te veo Humilde con los humildes cuidándome lo feo FBI detectives fuck la policía Ya no nos coge nadie con los escáneres al día A tu tofeca los ponemos a callar blandito Bendito a que están a pescado free Así que páguenme la renta o arranquen pa' la venta The movie too, fresquesito de la imprenta 10 revolú, el que tienes tú ¿Qué te sucedió? ¿Cuál es tu tensión? ¿Por qué andemos a lo loco? ¿Qué revolú? ¿El que tienes tú? ¿Qué te sucedió? ¿Cuál es tu tensión? ¿Por qué andemos a lo loco? Llega la pichajera Llega la nueva era Andamos activados Los guerreros de la acera Palacera con un toque brujo Ven como melujo Conduzco el flow peligroso Por su cara susto Arranca pa'l carajo Que anotamos pa' juego El titán maestro La familia mata a tu ego Mamá huevo Los veo teso No tienen seso Vamos poderosos en el proceso Moviendo el queso Los francotiradores dándote del queso Un falso movimiento y te dan 30 en el pecho Acabó la historia La familia está de regreso Somos los heavyweights y ante el peso Bim bam bum Se ven la envidia en el rostro Tratan de saber cómo detener al monstruo Y no hay manera Se desesperan Buscan el plan Quisieran ser del clan Y están fuera Rameras ¿Qué revolú? ¿El que tienes tú? ¿Qué te sucedió? ¿Cuál es tu tensión? ¿Por qué andemos a lo loco? ¿Qué revolú? ¿El que tienes tú? ¿Qué te sucedió? ¿Cuál es tu tensión? ¿Por qué andemos a lo loco? ¿Cuál es tu distinctas? La不管 enNoye Quintena ice tu encuentro Lo que hay aquí ¿ ottienesos? ¿Qué traversas? ¿Qué traversas...? 2 ¿Qué traversas? ¿Cuáles son las? ¿Qué�護 ustedes con tres? ¿Quémiditas como? ¿Qué puedoMaras? ¿Cuál es tu Она? Gracias por ver el video.